Y en los patios de una estrella será mi azul bienvenida He de reír de las musas y he de llorar con las prisas Y han de volverse cenizas las musas que hoy me cobrincan No vayan a andar llorando cuando tenga que ausentarme Cuide aquel que me eche copla para mis pasos cerrantes Lleguen la noche con vino pa' que la muerte me dale Gana de andar falleciendo tengo y nunca he tenido Es la vida que hoy me llama como la noche a los brillos Que se mueran los traidores que devuelvan lo vivido Que emmenen con leña vieja no vayan a andar achando Los palos verdes respiran no los anden asfixiando Rieguen con fuego de copla los surcos que hoy voy sembrando Si es que me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo Digo que aún no estoy visto, me faltan muy muchos vinos Si tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso Si un amigo es la nostalgia que da vuelta por la esquina Y te dibuja los días con transparencia y sonrisa Levanta su faltenpido con la baraja encendida Gana de andar falleciendo tengo y nunca he tenido Es la vida que hoy me llama como la noche a los brillos Que se mueran los traidores que devuelvan lo vivido